Hola, buenas tardes. Acá estamos desde el Jack Club Entre Riano, disfrutando de la 34 Palmar. Fue una regata ayer, fue muy linda. Tuvimos viento de entre 18 y 22 nudos de aparente. Nosotros estamos participando en el Teneré, un barco de crucero, un VIP con orsa. Y para todos los que dicen que los barcos con orsa no funcionan, ayer en el agua entramos tercero, atrás de dos match. Y hoy entramos cuarto con calma, o sea que es solo encontrar la vuelta al barco. Estamos muy contentos de la cantidad de barcos inscriptos, llegaron a 51, cosa que es un récord. Y bueno, hoy fue una regata con calma absoluta. En los momentos que no había viento pudimos levantar la orsa y bueno, navegamos contra todo manual de navegación. La llenó a escondida atrás de la mayor sin que trabaje y navegamos mayor sola y llegamos a estar primero en el agua. Con un barco de crucero teníamos 300 kilos de lastre interno, entre bebida, comida, bolsa y todo eso. Y bueno, por suerte nos pudimos divertir y anduvimos muy bien.